Aparezco en esta tanqueta, me salgo. Vamos a la izquierda para ahí. Si, yo lo hago. Uy, perro. Así me mata. A mi me gusto, lo jugué y me gusto. Perdí pero me gusto. No. He matado a varios aquí hoy. Llevo cuánto? Llevo cinco, perro. Cinco kills. Lo que necesito es munición. ¿Dónde ves eso? En tabulador, pues. Voy pa' C. Voy pa' C. Voy pa' C, voy a ver qué es lo que es. Veinticin, mire ese roma de un enfermo. Perro si, si me puse en clitura B, ¿cómo juega la gente? Ah, perro. Y a uno que mató a 115 en una parquilla, el bicho. Ah, pero esos son enfermas, perro. No todo el mundo juega así. Con una pistola, perro, 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 matado a cuatro. Nah, bueno. Lo que sí aquí siento es que para cambiar de arma dura mucho. Uy, no, perro. No. Medic, 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 medic. ¿Dónde estás tú? Yo no sé. Voy pa' allá, caminando. Thank you, thank you. Medic, medic. Medic, hermano. Thank you, thank you, thank you. Uy, me maté uno, por favor. Bien. Voy pa' dentro, voy pa' dentro en C. Ahíaltraux. Vamos, si. Voy pa' dentro de C. Pero, en la cabeza aparece conmigo, aparece conmigo. Bien, bien. Hay gente ahí, hay gente. si avísame si aparece dale me pare me pare vayan a matar no 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 estoy aquí fuera uy me asusto este loco aparece como alguien cerca mira ya me recuerde otra vez lo que pasa es que no tengo amo 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 dale amo 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 pero no me queda un cartucho tu eres loco no me va a matar medic medic gracias 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 eres tu ah bueno pero no me quedan balas eso es lo malo y como se da balas eso es otra clase nosotros somos medicos creo tu eres médico si si yo se cual es uno que suelta munición se ha probado todo tengo que no ay hay varios hay varios hay varios me maté me maté Tengo una pila o nada ¿Dónde estás tú? Ah, me salgo, aquí hay un barrio en el grupo Y una camioneta, claro Sí, sí, sí Amo, vení, amo Amo, bro No, bro Aquí la gente no suelta No, pero ¿cómo tienen tanto escudo? No suelta balas, perro Vamos La gente no... Es que yo creo que no hay gente con esa No hay casi gente con esa clase O habrá, pero no le hace... Uso Acá me lo pongo, es que no sé cuál clase de la más colo ahora ¿Ingeniero? Tiene que ser algo de apoyo, no sé ¿Tengo que sentir soporte o ingeniero? Eh, soporte, creo No sé Voy a tratar de agarrar así Ay, como le mató al segundo Están ahí agachaditos curándose, que debe agarrarse Voy pa' allá, voy pa' allá No estás, es que no sé dónde morir Debería poder ver dónde murió uno, ¿se puede ver? No sé Ahí uno se está en una roca por alto costado, me ha quedado Aún no sé Están ahí... Están ahí... ...3 o 4 mundos No sé dónde está... A ver, uno puede ver dónde... No, 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 aquí hay mucha gente Hay mucha gente Ah, no metí ninguno, los toqué No... No... Aquí hay un viaje, perro Aquí hay un viaje Tira una granada para allá Granada, granada Tira una granada para allá Tira una granada para allá Un perro, había cambiado a modo de nuevo Un perro, había cambiado a modo de nuevo No, me mataron, perro Sniper ¿Estás por ahí? ¡Medic, medic! ¡Medic! ¡Help! Gracias, gracias, bro Gracias Gracias ¿Cómo voy? ¿Cómo voy? Ese wow game... ...3-2 ¡Irdale! ¿Cómo vas tú? No te veo Ok, bueno... Ah, baja allá Te veo, te veo, te veo, te veo Pero este me han matado Estamos bien, estamos bien, estamos bien 12.000 puntos No, 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 no... No, este mato me está gustando Está proper Un perro Muy bien, tanqueta Bueno, que están desarrollando para ver si lo pueden meter en consola Coño, si se puede jugar con el mando, eso hace un logro, ¿sabes? O el teclado, me vuelvo aquí loco, pisándote ¡Viva! No, no sé No, no, hijo Creo que deberíamos agarrar nuestro... Ah, no, perro Es que nos agarran... Además, solo agarramos el centro Voy pa... ¿Cuál a cuál? Es que no sé, perro A ver, ya que estás ahí cerca, vámonos pa' B Pero es que... Pero es que... No, F... Te da aquí, te da aquí, te da aquí Si te puedo dar algo activo Gracias, gracias, perro Me curo, me curo Saco arma No, hermano No, no El tiro es por todos lados Evacuo, evacuo Perro, no sé Estamos tratando de ir a B Si, porque alguien te la coge por B No, F, me mataron Me tiro por todos lados Eh, voy pa' Voy pa' E Que ese es nuestro lado de la... Si, estamos pa' allá Pa' allá G Ah, pero ya lo están agarrando ¿Será que defendemos E? Pila, que escucho el disparo No estás perdiendo Vamos a defenderse Ellos están agarrando ya Medi, Medi, alguien tira Medi Pila, 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 ufff No hay nada por aquí, gente Si defendemos E? Voy a... A lo que es C A ver No es una... Uy, ay no Perro, hay gente ahí Y el equipo mío no... No ve Uy, uy, uy No, 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 no me vengas a revivir Uy, uy, uy Uy, uy Uy, uy Uy, uy ¿Te mataron? Si, si Espera, espera, te reigo Me quedó por delante de la seguridad Viene uno, pero no Va, recargo Tenemos que flanquearlo A un poco Pa' poder ayudar al team Uy, uy Uy, uy Me muevo, me muevo Voy atrás tuyo Si, si, si Vamos bien, vamos bien Pasamos Nooo, aquí a la derecha hay uno Perro Atrás, atrás, atrás perro ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De por dónde venimos? ¿A tu derecha? Nooo Hay mucha gente Vamos a ver si aparece, vamos a ver si este bicho no muere Ay, aparecí Aparece conmigo O aparece en cualquier lugar No, pa, 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 ahí estoy ahí A ver, ve Vamos a revivir este loco Uy, perro, perro, me matan Nooo, perro, que heladilla en el helicóptero No sé que me pegó, perro, creo que fue el helicóptero Y perdimos, eh, perro, este equipo es malísimo Perdimos todo No mueras, perro, no mueras Muriste Buena hora, perro Me tiene una boca en lobo Eh, no pasa nada No pasa nada Están agarrando a IC Ahí aparecemos Y deberíamos irnos ahí Sí, deberíamos irnos ahí Es que perdemos todo Mira que... Sí, perro, no sé, este equipo es malo Ah, mira, aparezco un helicóptero Aparezco un helicóptero Qué pago, hermano ¿Qué? No tiene un helicóptero No lo vemos ¡No me tiramos! Perro, ¿cómo se suelta el paracaída? Ya no sé cómo se suelta el paracaídas No sé cómo se suelta el paracaídas No sé cómo se suelta el paracaídas yo creo que vamos a perder voy pa voy pa ahora puedo ir contigo aquí hay uno, aquí hay uno disparando si, si, si por eso estoy disparando en mi vida derecha no te moriste no me mataron pares contigo espera, espera no, estas en combate muerto, muerto hay varios, hay varios, ten cuidado si, si, lo veo te salió, te salió ah bueno, bueno, bueno aparece más, agarrarse el perro con la espalda mátalo, bien, bien mi equipo lo mató me hizo ocho nueve yo voy diez, diez, está bien no, me matan perro no 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 ¡Suscríbete al canal! No me tiene nerviosito, quiero verme Están yendo a B, estamos perdiendo B ¿Vamos para donde? ¿Para B? B lo acabamos en pero D Fuego, fuego, vamos para allá Si, vamos para allá ¿Tienes balas? Si, si ¿Suelta balas ahí? No, no, pero... ¡Vamos para ti! Me sobran balas pero... ¡Qué desgraciado! Pela, pela Tiene una alimentación de balas sabrosa No, perro, una tanqueta me mató Thank you, thank you, thank you Thank you Socorro Eh, bro, revive me Ahí, thank you No, no No, no No, no No, no No, no No, no No Vale, ingeniero Uy Perro, me matan No te lanzan así ¿Cómo? No, perro, te matan No, me matan No, no Mucho tiro hoy No No pudimos llegar Nos están quitando Bueno, vamos, vamos ganando No bien debíamos manteneros juntos que tenemos Si, si, si Están agarrandose Si, pero hay mucha gente No, perro, hay gente en el techo Ese perro, ¿cómo me bajo de aquí? Ah, perro, me quiero morir Uy, 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 perro, me están tomando Se me puede transportar, se me Oh, tía Me voy a... me voy a... Me lo tomaba Yo voy a tratar de pujar aves Ah, porque no se salieron No, perro, atrás Tienen que quitar esto también, nos van a quitar esto, nos quitaron ella Es que van con helicópteros, perro, nuestro helicóptero es estúpido ¡Esto! No sé cómo bajar el helicóptero Es que no sé cómo bajar el helicóptero No voy a montar No voy a montarse No sé Ah no, aquí están bailando pero Sí, lloví, lloví Me mataron Ah, buen trabajo, man Me mataron Es desgraciado aquí, bro jajaja крf La música no me deja escuchar Me fui de ahí, voy pa' de Ay, me mataron, casi me pegaron Uy Perro, no sé cómo hacen Iba corriendo y me pegaron un sniper Apenas me asome Me fcedelas Me corticen Me corticen Me corticen Me corticen I comenta Atrás. Voy contigo Pablo, espera que no puedo aparecer. Ah, ahí aparecí. No, me mataron. Eh, Medic, Medic. Voy, voy, voy para allá, voy para allá. A ver, a ver. Complírenlo. Complírenlo. Thank you, thank you. Tengo munición ya, tengo munición ya. Bien, bien, bien. Ahorita no necesito, pero... ...en el futuro. Mmm... ...quatro, no? Un, un, un. Cinco. Estoy claro, estoy claro. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Vamos. 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 ¿Te hago para F? Eh... No, me aparece esa F, perro. Y pase que... ...seguró que van ahí hasta acá. Es como lindísimo, el soporte este. A ver si por el arma no va a salir. Yo a ver si... ...bueno, es... ...de, de, de, de... ...esperarse. Ah, apareció otro. Ah, apareció otro. Está agarrándose, perro. Si, se me va a fallar. No... Ganamos, perdimos, ganamos, perro la remontamos Gigi, a ver como quede, 33, 25, 16, 25, 16, la vie